y cómo están amigos qué tal tiempo sin hacer videito estamos aquí en el rancho y yo el rancho y yo pues en las nuevas reglas de youtube me han llevado a cambiar mi nombre de jarochos a huevo ahora mi canal ya no se llamará jarochos a huevo ahora somos el rancho y yo y qué bien que me sigan viendo los vídeos que hacemos aquí del rancho y yo me da gusto que sigamos unidos me da gusto que hagan sus comentarios me da gusto que cada vez nos vamos sumando más y pues ahora es el rancho y yo el rancho y nosotros el rancho y todos ustedes qué bueno que están en sintonía con el canal fue a petición igual del público que mandaban comentarios que me decían hay que cambiar el nombre tu canal es como más de rancho y pues miren acá estamos el rancho y yo el rancho y ustedes sí señor que les puedo comentar si es la primera vez que estás pasando por este canal si es la primera vez que me estás viendo este vídeo te invito a que no le temas al éxito y que te suscribas ya que cada vez la familia de el rancho y yo está creciendo y pues que te puedo decir que ando en mi caballo ando en mi caballo pura sangre ando en mi caballo de cuarto de milla y abajo tenemos los verdaderos caballos ginger y mustang gracias te doy las gracias a ti que me estás viendo en este momento te doy las gracias a ti que ha sido parte de mi familia que ha sido parte de los comentarios que son positivos los comentarios malos pues ni los checo si los checo pero me dan fuerzas para seguir adelante súmate al canal es la primera vez que estás pasando por aquí súmate suscríbete y apóyame para que cada día seamos más suscriptores y así podamos alcanzar este mucho más rápido la meta pensada la meta pensada gracias gracias por seguirme estoy muy contento estoy la verdad sumamente contento y que te puedo decir no sé si alguna vez en tu niñez le montaste un caballo de estos no sé no sé si en tu niñez tú hiciste locuras yo sí y como te digo no le temas al éxito suscríbete yo sé que te hago identificar ando jugando aquí en el rancho ya que primero trabajé y ahorita estoy haciendo el vídeo para cada uno de ustedes con mucho amor suscríbete yo sé que estás viendo el vídeo y pues es fácil de suscribirte y es fácil de activar tu campanita de notificaciones para que así a cada vez que yo suba un vídeo tú seas el primero en opinar tú seas el primero en verlo y pues qué te puedo decir un abrazote desde aquí pues bienvenido seas al canal de el rancho y yo esto nada más es un pedacito de vídeo que estoy haciendo ya que acabo de cambiar el nombre de de jaroches a huevo al rancho y yo y pues es una explicación que les doy por qué lo hice fue a petición de de cada persona es cada seguidor que me dijo hay que cambiar el nombre y lo hice pues estoy a sus órdenes estoy a su disposición y cualquier idea apúntala aquí entonces nos vemos en otro videito y que te puedo decir bienvenido seas al rancho y yo pásenla bonito feliz fin de semana y muchos abrazos y nos vemos en el rancho y yo sí señor